Rayo Cotucuaranani Rayo Cotucuaranani Rayo Cotucuaranani Rayo Cotucuaranani Amigo yo, Marésaro Cárdenas, a San Diego de la Paz, Chino San Miguel y Grande Guerrero. Quizá está con una amigo yo, de Sandra Cruz y Cucani. Está con una, está con una, está cuando, zia con una, está cuando me. ¡Papá! Taguadiko, animales, tatuayi, animales, sana gundi, frío animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!